Tu mano sé que fue solo hecha para mí Al tocarla sé que fue destinado a ser así Cuando uno cada punto de tus pecas ríes Eres el sentido en mi vivir Si sonríes odias que tus ojos se arruguen Y sé que odias con dolor que tu cuerpo sea así Y que al verte en un espejo lloras pero estaré ahí Porque yo te amo aún así Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti Por ti Y es por ti Tú eres así Nunca te ha gustado como se escucha tu voz Y tampoco quieres ver si mantienes tu peso No tratas de meterte en esos viejos jeans Pero así eres perfecta para mí Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti Por ti Y es por ti Y es por ti Tú eres así Me enamoré de ti De todo lo que hay en ti Nunca te has amado como te amo yo a ti Y nunca te has tratado bien Y nunca te has tratado bien Pero hazlo por mí Quiero que lo sepas yo estoy aquí Por ti Y así tú quizás te ames como yo a ti Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti Por ti Y es por ti Tú eres así Me enamoré de ti Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti Y es por ti Por ti Y es por ti Tú eres así Me enamoré de ti De todo lo que hay en ti Y es por ti Y es por ti Te amo Te amo